Música Música Ay, no es de tu piel, tu bebé, tu bebé, todo lo que te imaginas fue todo Y es mejor tu amor porque al naceré, tuviste la reubicación Y era tan grande la función, pero si te vas que voy a tener Lanzaste con el nuevo corazón, tú siempre dices la canción Yo no quiero lanzaste conmigo, si te vas a escuchar De mi felicidad, por favor, por eso la quiero Deja mi pasado, de mi camino, por el reposado Yo no quiero lanzaste conmigo, si te vas a escuchar Yo no quiero lanzaste conmigo, si te vas a escuchar Yo no quiero lanzaste conmigo, si te vas a escuchar ¿También lo hace? ¿Me puedo hacer? Me voy a hacer 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 Y ese momento Como voy a hacer Te escoviste La respiración De la planta de la toxión Pero si te vas ¿Qué voy a hacer? Más antes de tu voz, por la voz, y tu 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 voz Más antes de tu voz, y tu voz, y tu voz Más antes de 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 tu voz Más antes Más antes de tu voz 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 Más antes